tenemos una gráfica que tenemos donde vemos el historial prácticamente de las hectáreas sembradas en colombia a ver si nos la muestran ahí tenemos esto es básicamente si se alcanza a ver ahí o no a ver si nos la ponen aquí en la pantalla aquí tenemos que vino con letra negra base de coca clorhidrato de cocaína 920 mil kilogramos se producen de cocaína al año en colombia que tienen en el mercado internacional un costo cercano a los 552 billones como le parece una cosa 920 mil kilogramos que generan 552 billones de peso al año en su comercialización frente a un presupuesto general de la nación de 313 billones ya el negocio de la cocaína es casi el doble del presupuesto de la nación gravísimo ahí sigamos con la gente gráfica si son tan amables ahora cómo estamos nosotros en materia de cultivos estas cifras son recientes del año 2019 colombia 209 mil hectáreas y mire el que le sigue perú con 43 mil o sea cuatro veces menos cinco veces menos y bolivia prácticamente casi diez veces menos así diez meses más para que vea usted digamos la dificultad y la problemática que en colombia total que se asocia a la tenencia de la tierra uno a la baja rentabilidad que tiene la actividad agrícola en nuestro país nosotros tenemos un sistema de comercio agrícola y de productividad agrícola absolutamente carente de competitividad y de productividad y eso sumado a esto y a la violencia es lo que está haciendo que se produzca una expulsión masiva de habitantes